Con el hasta Fuerza, Fuerza Nils, saludamos a todo el colectivo del Museo Popular de Siloé, a Gringo Lube y a Emile Sota, a Isabela, a María, a Cristian, a Sara Solarte, a Pilar, a Miguel, a Kevin, a Doña Rudia, a Richie, a Ani Regifo, a Dieter y Sara Muñoz, a Ani Wieselman y a Andrés, Andrés, perdón, Andrés, los saludamos a todo el colectivo del Museo Popular de Siloé, con los dos hasta Vamos, Vamos, Ani y Fuerza, Fuerza Nils, en medio de esta lluvia que cae acá en esta tarde de este 24 de Abril, en la Montaña Mágica de Siloé, los picos de la Cordillera Occidental, cubiertos por la neblina, y saludando a todo el colectivo del Museo Popular de Siloé, desde este mirador que ustedes han ayudado a construir, gracias al libro de la Memoria Visual de la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Tarde fresca, tarde con lluvia, acá en la ciudad de Cali, y en este caso, por este lado de la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Con el hasta Vamos, Vamos, Ani, saludando a Mateora y a Josué, en esta lluvia que cae acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la varela de Siloé. Hoy, miércoles 24 de Abril de 2024, así está la lluvia en la Montaña Mágica de Siloé. Ahí está agua que va cayendo, acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Y con el saludo para la fotógrafa, Ani Regifo, que está en convalescencia, que se está recuperando. Y nosotros seguimos contándole paso a paso cómo las tardes lluviosas empiezan, pues, porque la temporada de lluvias ya ha empezado acá. Los que sean fuerza para que hicieran racionamiento de energía y de agua en todo el país, quedaron con los tres cosechos, estándole la culpa al presidente de la República, del problema del cambio climático, del problema del fenómeno del niño. Y la gente sigue allá quemando en medio de la lluvia, haciendo juego allá en Mónaco. Seguimos en medio de esta tarde lluviosa, acá en la ciudad de Cali, saludando a Ani Regifo, a Mateo Dora y a Josué, desde el mirador del Museo Popular de Siloé.